Música 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 No vayas de que se ponga pa' ahí y nos tiren pa' la gente que ya estamos yendo ¿Cómo podemos ser monito? Allá Lo que pasó por este nuevo proceso es que tú estás en mí y yo en mí Tú estás con él y yo con ella, no aguantando y escapando Yo juego la luz y lo desacatamos Yo quiero la luz y lo desacatamos Yo yo quiero la luz y lo desacatamos